Hoy día claramente es el trazado, todos entendemos que el país necesita energía, todos entendemos que el país necesita seguir creciendo, hoy día la economía está con índices bastante negativos y uno de esos índices negativos lo lleva justamente a los costos de la energía, pero también tenemos que entender que esta energía tiene que ser para todos, tiene que ser una energía que no lleve a dificultades medioambientales, que no lleve a dificultades al orden de crecimiento de las comunas y claramente hoy día como está concebido el trazado de torres de alta tensión y como se concibe también el tema de la termoeléctrica en el sector de los laureles, hoy día atentan contra la vocación y crecimiento y desarrollo que tiene cada una de las comunas y particularmente el imágenes.